Date conmigo, dame el corazón, vida mía estoy muriendo lento en mi prisión Anda dime lo que sientes, quítate el pudor y deja de sufrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Con ti no soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera, voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ganamos Nuestro amor Caramba, cuánto romance con nosotros, Maka y Nael Bueno, para nosotros realmente es un placer y un gusto tenerlos por aquí chicos, bienvenidos, buenos días Bueno, ellos son argentinos, ¿verdad? Los dos, pero están viviendo aquí en nuestra ciudad de Cuenca Y quiero conocer un poquito más su historia, primero, ¿cómo están? Bueno, muy bien Karen, muy contentos por invitarnos aquí al programa Así que, bueno, nada, maravilloso ¿Y tú? Bien, muy bien, la verdad que muy feliz de estar aquí, muchas gracias por invitarnos Así que, nada, muy contenta por disfrutar de este momento, ¿no? Chéverísimo Bueno, ¿cuánto tiempo llevan ya haciendo música los dos juntitos? Bueno, nosotros nos conocemos hace 14 años Ya Y ya sea por hobbies, por reunirnos con amigos O bueno, para preparar algo siempre hemos cantado juntos Ya Edidado de manera profesional y constante Desde hace unos dos años Desde hace unos dos años Ah, mira, ¿y qué tal? Compartir, pues, todas las presentaciones También la preparación Acoplar las voces o ya desde siempre eso ya estaba así o sí acoplado Mira, nosotros nos conocemos desde hace 14 años Estuvimos una historia en la adolescencia, más o menos unos cuatro años Y en ese entonces ya también cantábamos Los dos ya estudiábamos canto y demás Entonces, el día de hoy no nos cuesta tanto acoplarnos, complementarnos Como en todo esto, en toda esta historia hay amor Entonces, sí, ¿verdad? Así es Yo creo que ese es el ingrediente principal para que ustedes fluyan también en el escenario Y como tú lo dices ya en el tema de Ya cada uno con su voz y el estilo ¿Tienen algún referente, algún artista en especial? Así que les gusta A mí particularmente yo empecé con, me gustaba mucho Cristina Aguilera Bueno, ahora también, pero actualmente me gusta mucho la cantante Beyons Que es una artista muy completa Ella canta y baila al mismo tiempo Ella no se cansa, porque tiene mucho entrenamiento Y bueno, realmente es un referente a seguir Para mí muy importante porque quiero lograr también eso, ¿no? Lo que ella hace en el escenario Exacto, y para ti el referente, ¿o? Bueno, mis raíces son pop O sea, tipo estilo sin bandera, ¿no? Pop latino, romántico, estilo sin bandera Yo, algo de Montaner también Pero como artista virtuoso Michael Jackson para mí es uno de mis referentes también Porque tenía una voz increíble, bailaba increíble Creaba cosas increíbles Y bueno, creo que es digno de admiración ¡Qué chévere! Y se han puesto de pronto, no sé, han escrito algo ¿Tienen alguna canción de su autoría? Estamos trabajando en algunas canciones de... Bueno, de nuestras propias, ¿no? De composición propia O sea, por separado sí tenemos cosas escritas Pero como dúo todavía estamos proyectando eso Ah, muy bien Entonces tienen para largo Porque si de pronto ahí en casita dicen Yo les he visto, yo les he visto Les he visto en algún canal Pues sí, ellos están participando en un reality, ¿verdad? Que realmente es de varios talentos No es solamente de canto Pero como el fuerte de ustedes es del canto Entonces, ¿cómo se han sentido con eso? Y con esas participaciones Bueno, ha sido una experiencia increíble Participar en este programa Nos ha dado muchísimo Hemos aprendido muchísimo Hemos conocido talentos increíbles La verdad, en Ecuador hay una cantidad de talentos impresionante Y bueno, nosotros también queremos aprender De esta cultura diferente, ¿no? Exacto Que es tan rica para nosotros Chicos, ¿les parece si nos despegamos un ratitito? Vamos a una cadena y regresamos Porque aún tenemos cositas que conversar con ustedes Y también más canciones Ya volvemos